¿Cuántas minas que tengo? Los lunes temprano preparo la agenda, anoto a la rubia y descarto a la renga Haciendo el balance del fin de semana, me miro al espejo y me digo Monada, insaciable, me estoy volviendo ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? El martes lo ocupo del día a la noche, dejando a punto detalles del coche Le sumo al estéreo botones y cables y aceito el asiento Reclinable como un yate Lo estoy poniendo ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? El miércoles miro novelas tres horas Y copio galanes, frases matadoras El jueves atiendo todos los llamados Soy un muchacho organizado Imparable Yo me siento ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? El viernes llega la hora de la verdad Arrojo tantas líneas que de alguna picará Y sin ninguna muerde el anzuelo ¿Qué hay? Total, mañana no se me van a escapar ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? El sábado soy como un lobo que ronda Por cines teatros boliches de onda No pasa naranja y la noche se vuela Entonces me voy con mi novia Manuela Algo es algo Yo me entiendo ¿Cuántas manos que tengo? ¿Cuántas manos que tengo? ¿Cuántas manos que tengo? ¿Cuántas manos que tengo? ¿Cuántas manias que tengo? ¿Cuántas manias que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas manos que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? Tengo, cuanta mina que tengo, cuanta mina que tengo.